Más temas nacionales, los fondos emitidos por el Departamento del Tesoro destinados a ayudar a los estadounidenses durante esta pandemia, ya comenzaron a llegar a las cuentas bancarias y buzones de correo en todo el país. Pero no todos son buenas noticias. Randy Serrano nos dice por qué. Al revisar su cuenta de banco este miércoles, Vilma Ramos sintió alivio. Ella y su esposo están entre las 80 millones de personas que recibieron ya la tan anhelada ayuda económica del gobierno, que dicen será un salvavidas. Estamos pagando dos carros, estamos pagando casa y realmente pues se sabe que tenemos que pagar luz y todos los biles. Es dinero que millones como ella y la economía necesitan en medio de la crisis. Este miércoles el Departamento de Comercio reveló que en marzo las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron en 8,7 por ciento, una cifra histórica. Y aunque 80 millones de personas amanecieron con los depósitos en sus cuentas bancarias, hay malas noticias para quienes esperan un cheque impreso. Eso según el diario Washington Post, que reportó que los cheques demorarán porque se les deberá imprimir el nombre del presidente. Un paso adicional que retrasaría el arribo de los fondos, aunque el gobierno dice que eso no pasará. Lo que sí hará el gobierno de Trump es detener los fondos de la Organización Mundial de la Salud durante plena pandemia. La decisión ha provocado alarma en todo el mundo porque se trata del ente de las Naciones Unidas encargado de hacer frente precisamente a enfermedades como el COVID-19. En cualquier momento sería grave, pero en momentos de pandemia es una locura política porque ese efecto se revierte a Estados Unidos mismo y por supuesto afecta a la humanidad entera. Trump acusa a la OMS de pésimo manejo y encubrir la propagación del coronavirus. El presidente de la OMS dijo que se trata de una decisión lamentable que trabajaría para cerrar las brechas financieras que resultarían como consecuencia. Aunque el comercio ha bajado drásticamente en el país, el reporte del gobierno señala que las ganancias de supermercados han incrementado casi 27% durante la crisis. En Arlington, Virginia, Randy Serrano. De la OMS.